Yo te daré más que más Voy tratando de cambiar mis impulsos sobre ti Y no voy a permitir que me traicione el corazón Voy tratando de entregar para hacerte más feliz No podría continuar si no te tuviera en ti Y alejarme significa un suicidio Yo te amo más que nadie y sin ti jamás viví Y alejarme significa un suicidio Yo te amo más que nadie y sin ti jamás viví Todo cambia de color cuando estás cerca de mí Porque llenas mi interior y me arrancas el amor No quisiera ni pensar lo que me podría pasar Si intentarás terminar Para mí no hay nada más Y alejarme significa un suicidio Yo te amo más que nadie y sin ti jamás viví Y alejarme significa un suicidio Yo te amo más que nadie y sin ti jamás viví Yo te amo más que nadie y sin ti jamás viví Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Voy tratando de cambiar mis impulso sobre ti Voy tratando de cambiar mis impulso sobre ti Voy tratando de cambiar mis impulsos sobre ti Voy tratando de cambiar Se impuso sobre ti Voy tratando de cambiar Se impuso sobre ti Voy tratando de cambiar Se impuso sobre ti Esa es mambo de candada